Tú no sabes cuánto te deseo, bebé, no sabes las ganas que te tengo A ver si te siento cerca y tú tan lejos, ¿por qué? Sigo hoy sin ti, ya no puedo Cuando estoy contigo, me siento tan especial Algo fuera de lo natural, contigo me quisiera quedar Cuando estoy contigo, me siento tan especial Algo fuera de lo natural, contigo me quisiera quedar Y rompo las barreras sin parar como en la primavera Si por mí te lleno el proceso de zapatos y carteras Si por mí hagamos lo que tú quieras Porque cuando estoy contigo del planeta me siento afuera Algo diferente, contigo me siento en otro ambiente Hazme caso a mí, ya no le hagas caso a la gente Man, ven y entrégate ya Porque cuando estoy contigo no necesito guardar Contigo en las noches quiero amanecer Yo, cuando estoy contigo solo siento placer ¿Por qué? Cuando estoy contigo, me siento tan especial Algo fuera de lo natural, contigo me quisiera quedar Cuando estoy contigo, me siento tan especial Algo fuera de lo natural, contigo me quisiera quedar Contigo me quisiera quedar Pero lo que me pregunto es por dónde empezar Lo que me pasa contigo no es normal Fui al otro y me receto pa' ti ya para no soñar Que siempre pienso en ti cada día más fuerte Yo cerro mi sol y lo que hago es verte Cuanto quisiera contigo correr con suerte Para por siempre tenerte Cerca de mí no perderte nunca Una respuesta tengo pa' tus preguntas Cada vez que estoy junto a ti, cada vez que estás junto a mí Cada vez más tú me gustas Contigo en las noches quiero amanecer Yo, cuando estoy contigo solo siento placer ¿Por qué? Cuando estoy contigo, me siento tan especial Algo fuera de lo natural, contigo me quisiera quedar Cuando estoy contigo, me siento tan especial Algo fuera de lo natural, contigo me quisiera quedar yo, go type, el auténtico Uzumbo que produce solo, letra el ecuatoriano Auténtical music, el de el vibrato Comenzó